Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y el Consejo de Arauca clausuró sesiones extraordinarias donde hundió el proyecto de objeción al presupuesto y su modificación. Ahora se buscará que el alcalde los convoque a sesiones extras en el mes de enero. El Consejo del Municipio de Arauca clausuró las sesiones extraordinarias donde dos proyectos fueron aprobados y se hundió el de la objeción que hizo el alcalde al presupuesto. Las autorizaciones. Bueno, Gonzalo. Bueno, en el día de ayer el Consejo en la plenaria hizo hundimiento del proyecto de modificación del presupuesto y de las autorizaciones que estaba pidiendo el señor alcalde para modificar el presupuesto del 2019 ya. Entonces, vimos como el Consejo, su sabiduría, se hundió con cuatro votos positivos y 11 votos negativos. El Consejo de Arauca también hundió el proyecto de modificación del presupuesto del municipio de Arauca. La verdad que estoy preocupado como concejal es que hay unos proyectos importantes que de verdad le da manejo la administración municipal en estos días. Estaba urgentemente como un proyecto que iba para la gente discapacitada, el proyecto de vigencia futura hacia el Caño Córdoba y unos recursos que tenían que pasar hacia Encerpa para el manejo de basura de los sitios, las invasiones que le toca a la administración municipal y una plata que toca pagar urgentemente de acuerdo a la Procuraduría a Enelar. Esos proyectos importantes hicimos. La verdad que esta mañana iba a tocar el tema con la Secretaría de Hacienda y con Encerpa, pero no los encontré en las oficinas porque como consejo yo creo que estoy preocupado porque ayer los concejales dieron el voto negativo. Para el presidente del Consejo de Arauca quedó sorprendido que los concejales de la minoría y otros de la mayoría votaron negativo a estos proyectos. Para mí la verdad que me quedé sorprendido porque del grupo que tenían las mayorías y que tienen las mayorías en el Consejo pues habíamos tomado una posición de unos concejales y dijeron que iban a votar negativo porque no encontraban. Viable este proyecto de acuerdo y le respetamos la posición como hemos dicho siempre, aquí nos respetamos, somos unidos en todo, pero cuando toca votar así nosotros respetamos la posición de los concejales y ellos dijeron que iban a votar negativo y votaron negativo, mientras que cuatro concejales del grupo hablábamos de votar positivo el proyecto para que el proyecto pasara. Pero sorprendido nos vimos nosotros cuando el grupo de la administración, el que estaba con el señor alcalde en todas, pues le votó negativo a este proyecto. El Consejo de Arauca buscará a la administración municipal para que sean citados a extraordinarias en el mes de enero. Pero yo creo que hay que hablar y a ver qué se puede hacer porque yo creo que es importante ese tema, sobre todo lo de la basura y lo del compromiso que toca hacerle con, el compromiso que toca hacer con el helar de cancelar unos recursos, es importante que la administración pues tome esa determinación. Ya lo de Vicencia Futura del Caño Corda pues yo creo que la administración tiene una herramienta que es suspenderlo por estos ocho o diez días y volverlo a retomar en el mes de enero, pero la verdad que ese proyecto es importantísimo, los discapacitados también, esa gente era para generar empleo, para generar empresa y este proyecto se hunde por voto ayer en la comisión plenaria. El proyecto de recolección de la basura en los asentamientos y otros para los discapacitados también se hundió en el Consejo de Arauca.